Con la asistencia de un masivo público, vecinos, dirigentes de la comuna de Burranque y autoridades regionales y locales, se realizó el lanzamiento del primer libro del alcalde César Negrón Schwerter, quien por motivos de enfermedad debió suspender sus funciones. El alcalde, un factor de cambio, un relato de gobierno local, se denomina este trabajo, cuyo lanzamiento estuvo a cargo de la familia del Edil César Negrón, apoyado por la Universidad de los Lagos. Precisamente fue el rector de esta universidad, Oscar Garrido, quien escribió el prólogo del libro y quien este lanzamiento, realizado en el Teatro Municipal de Burranque, pudo explicar y comentar a los asistentes. Yo diría que es súper importante que la universidad, por el ser garante de una institucionalidad que está fuertemente bien validada por la ciudadanía, puede de alguna manera, de una manera en que puede saber hacerlo bien, con la edición de un libro, hacer un reconocimiento público a un actor político relevante en la provincia y en la región, como César Negrón. Por su parte, el actual intendente de la región de los Ríos, ex académico del Laulagos y compañero de labores de César Negrón durante un tiempo, Egon Montesinos, estuvo a cargo de hacer la presentación de este material. Los que estamos en política tenemos siempre una tensión, que es la tensión de que lo que hacemos en política se impregne en la sociedad civil. Ese desafío son muy pocas personas que lo logran. Y César Negrón lo logró en Burranque, su liderazgo sobrepasó las fronteras de la comuna. El libro es la fiel expresión de eso, el cariño de la gente que está acá, el contenido del libro, la transversalidad que ahí denota, los grandes proyectos políticos que ahí se plantean. Creo que hoy día yo no tengo ninguna duda de que César Negrón está en el corazón primero del Partido Socialista, está en el corazón de la sociedad purranquina, está en el corazón de la región de los Lagos. Él era un hombre muy fiel a sus... y sigue siendo un hombre muy fiel a sus convicciones. Para Bárbara Negrón, hija del reconocido jefe comunal de Burranque, este libro lo sorprendió a todos porque fue una idea que su padre les comunicó cuando ya estaba fuera de sus funciones municipales, en su hogar en el sector de Corte Alto. Acabo de estar con él, está muy tranquilo, muy contento, estas cosas se dan de pronto, primero comenzó a escribir ese libro que nos sorprendió a todos porque es algo que nunca había hecho. Y bueno, yo soy su hija por lo tanto, viene de cerca la recomendación, pero a mí me parece que, yo soy periodista, me parece que es un muy buen libro, muy entretenido, se le ve muy fácil, muy dinámico y muy directo. Entonces, de pronto ver esta sorpresa y ver cómo se concretaba en un libro que hoy día tiene concreción física, digamos, claro, así que estamos muy contentos, es muy importante para él porque ha sido su forma de seguir trabajando por la comuna. Al evento asistieron el intendente Nofal Abud, el sereme de gobierno Francisco Reyes, el gobernador de la provincia de Osorno, Gustavo Salvo, el alcalde suplente de la comuna de Porranque, Héctor Barría y la directora provincial de Educación, Eliana Tey, entre otras autoridades. El intendente regional, Nofal Abud, manifestó su alegría y agradecimiento por haber sido invitado por la familia a esta actividad. El libro ha sido muy bien presentado, creo que en las palabras del rector Garrido, en las palabras del intendente de Los Ríos Sego Montesinos, se refleja, primero, el contenido profundamente humano de la gestión del alcalde César Negrón. Creo que es lo característico en su labor, la capacidad de motivar en base a convicciones, y ordenar al conjunto de los actores para orientarlos hacia un desarrollo permanente en beneficio de todos los purranquinos. Es muy importante que los liderazgos de nuestra región, principalmente aquellos que tienen mayor experiencia, tengan esa generosidad de dejarlo plasmado a través de discursos, charlas, pero principalmente libros, porque esto nos permite hacer perdurar cualquier tipo de elecciones que nosotros que estamos comenzando en política, por supuesto, vamos a tomar como ejemplo. La jornada contó además con las palabras del Ceremio de Gobierno Francisco Reyes y de Lucinda Hernández, como ex colaboradores de la gestión municipal del alcalde Negrón y del profesor de la comuna y bombero Nelson Riveros. Al finalizar, la universidad regaló más de 200 ejemplares del libro a los asistentes.